Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título El gran plan cristocéntrico de Dios Efesios capítulo 1 y versículo 3 Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que en Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos Ser agradecido es una virtud que debemos cultivar Por eso como mencionamos en una de las reuniones anteriores Pablo toma varios versículos para hacer una lista de esas bendiciones Y por supuesto para agradecer a Dios por esa lista de bendiciones Y entre esa lista de bendiciones Él menciona muchas, recordemos algunas Perdón, redención, el Espíritu Santo Él hace varias menciones allí De la lista de bendiciones que Dios nos da en Cristo Jesús Ahora, hay un concepto ahí que también dice Que es parte de la lista Y es que Él nos escogió Desde antes de la fundación del mundo Sin embargo, el texto que leímos hoy Usa una palabra Y la palabra que usa ahí Dice que Él nos ha bendecido Con toda bendición Con toda bendición Pero también hay otra parte Ahí en Efesios capítulo 1 Del versículo 3 al 14 Donde Él dice que nos Predeterminó Otros dicen nos predestinó Pero no es en el concepto En que antes de nacer Ya sabía Él que iba a ser salvo Fulano de tal Y antes de nacer Ya sabía que se iba a perder Fulano de tal No Cuando habla que Él nos Predeterminó para salvación El concepto que Pablo enfatiza Es el siguiente A ver si lo puedo transmitir Cuando Cristo dice Yo doy mi vida Por la raza humana Él no está diciendo Yo doy mi vida Por nada más Los Rodríguez Los Fernández Los Aguilares Y los flanos de tal No Él está diciendo Yo doy mi vida Y con eso yo estoy diciendo Estoy predeterminando Que todos Pueden tener opción A la salvación Ahora ¿Por qué digo Que todos pueden tener opción? Porque resulta Que también Pablo Menciona Palabras como estas El que oye El que cree Porque Pablo está claro Que hay otro concepto Y otro principio Que también es una bendición de Dios Y es la libertad de elección Es decir Tú y yo podemos elegir Aceptar la salvación O podemos elegir Rechazar Ese plan de salvación Así que Ser salvo O no Ya no depende De Dios Sino que De la elección Que nosotros Hagamos Pero en Cristo Todos tienen la opción De poder ser salvos Si todos Aceptamos Ese regalo De la salvación En otras palabras Él pone todo Para que la raza humana Pueda ser salva En el caso del padre Dio a su hijo En el caso del hijo Murió en la cruz del calvario En el caso del Espíritu Santo Nos convence De pecado Y de justicia Es decir La atmósfera Para la salvación Está Y hablando de atmósfera Hay un texto Que me llamó la atención Una cita De un libro Que se llama El camino a Cristo En el material consultado Está en la página 58 Dice así Y esta es la lección Para nosotros Elena de White Dijo En el don Incomparable De su hijo Dios ha rodeado Al mundo entero Con una atmósfera De gracia Tan real Como el aire Que circula Alrededor del globo Todos Los que elijan Respirar Esa atmósfera Vivificante Vivirán Y crecerán Hasta la estatura De hombres Y mujeres En Cristo Jesús La atmósfera Está Que tú y yo La podamos aceptar Dios te bendiga Soy Ebro Blero Recuerda Hoy es el día De tu salvación